Rápido, Germán, preséntanos este plato. Pues nada, vamos a aprovechar que cesa de papá para presentar el plato más bueno, en mi opinión, de la casa, que son las mollejas con patadas revolconas, que es una pasada. Bueno, aquí tenemos las mollejas de ternera, que las hay diferentes. Están las que son de corazón, que son estas, que son las que usamos nosotros, son de mejor calidad, las del pulmón, que como podéis ver, es más blandita, no tiene apenas grasa. Entonces estas son las mollejas que están al lado del corazón, que son las de mejor calidad, que tienen más grasita, la textura más firme, queda más crujiente y bueno, o sea, el sabor no tiene nada que ver en la boca, ¿sabes? Las metemos en hielo para desangrarlas. Que estén aquí una horita, en agua bien fría, para que suelte toda la sangre y quitarle toda la impureza posible. Entonces después las vamos a blanquear. Después se van a pelar y... La papada que va justo debajo de la molleja, la confitaremos. Va confitada y ahora vamos a ver cómo se limpia. Pues aquí tenemos la papada ya limpia. Prácticamente se pierde más del 50% de despojo. Esto es todo lo que sobra, lo que no nos vale. Y esta sería la papada limpia. Vemos que se entreveta aquí la... Hay grasita, hay carne y más grasa. Es como tiene que quedar. Vale, pues tenemos ya la papada de cerdo limpia y vamos a proceder a marinarla. Vale. La metemos en una marinada que son dos kilos de sal y pimentón dulce. Solo dulce. Solo dulce. En este caso no nos interesa tampoco añadirle pimentón picante porque no necesitamos que pique. Vale, nada. Simplemente es introducir la papada aquí, que tape bien por todos los lados, que no se quede... Ningún lado sin tapar, que no monte una u otra sin tener pimentón en medio. Vale, aquí las tendremos dos horas y media. Dos horas y media. Vale. Vale, vamos a sacar la papada ya de la marinada. Vale, hay que lavarla. Aquí vemos ya cómo ha cogido color. Ya el siguiente paso sería envasarla con una nuez de mantequilla para cocerla luego. La coceremos dos horas y media también a 93 grados. Vale, en día. Estas son las mollejas de ternera, ¿vale? Aquí previamente las hemos blanqueado, ¿vale? Han soltado impurezas, las hemos pelado y troceado, ¿vale? En trozos medianos. Y ahora vamos a proceder a freírlas para que queden doradas y crujientes. ¿Tienes que el aceite? Muy caliente. Aquí tenemos las mollejas ya fritas, ¿vale? Y las hemos escurrido para quitarle el exceso de grasa. Le vamos a añadir unas setitas variadas. Este es el fondo de ternera, ¿vale? Lo hacemos con los huesos de rodilla de ternera, tostados en el horno. Le añadimos una breza de cebolla, porro, zanahoria y vino tinto. Y, bueno, cocer durante muchas horas hasta conseguir esa textura. Esto es papada, papada de cebolla, que previamente hemos cocido al vapor y ahora procedemos a amplatar las mollejitas. ¿De efecto glaseado? Pues nada, hemos salteado las mollejas con las setas y le hemos añadido la salsa y reduciéndolo poco a poco a fuego lento, se ha ido glaseando que se va napando y va caramelizando ahí un poquito la molleja para que esté en su punto. ¿Qué me cuentas de esto? Vamos a Patata Revolcona de Adolfo, que está el vídeo en YouTube, en el canal de la casa. El vídeo más visto, 2.500 reproducciones. Te vamos a la receta, te la hemos dedicado para ti, cariño. Pues mira, ya después de un año pidiéndola, yo estoy encantado, estoy encantado de que la cogéis ya en YouTube, a ver si soy capaz de que se parezca, macho. Muchas gracias. A ti, guapo.